Hey, hola a todos, bellos y bellas, y estamos aquí en otro vídeo más, y esta vez es un vídeo más o menos informativo para avisaros del día que está llegando, por fin, como veis en esta imagen, han dicho y han enviado la aplicación de Geometry Dash digo, la actualización de Geometry Dash a Apple, entonces ya dentro de nada la tendremos, cuando digo la tendremos me refiero, en un par de días, o mañana, o dentro de dos horas, nadie lo sabe, pero lo tendremos enseguida así que os voy a avisar un poquito de cómo va a estar el canal esos días, porque va a ser un bucaque de vídeos pues lo primero, será que el día que salga, lo primero, subiré creo que la review, primero, ¿vale? review de todo, que ya tengo preparado el vídeo, con todo, se nos faltan los vídeos y los clips luego también subiré primeras impresiones, y luego subiré otro que será pasándome Blast Processing que eso ya sea el último del día o algo así, diría yo, espero que lo saquen en fin de semana porque así tendré todo el día para hacerlo, porque últimamente estoy un poco liado con los exámenes y esas cosas pero bueno, también nos quería decir que me está gustando mucho el apoyo que está teniendo lo de que suba los niveles demoníacos facilísimos, que bueno, subiré uno cada dos, tres días por ejemplo, gracias por los 150 likes que llegamos en dos horas, o sea, fue una mofada increíble por vuestra parte así que sé que os gusta, pero bueno, hoy no podía subir un demoníaco porque no tenía tiempo pero bueno, lo subiré mañana y como compensación subiré con otro nivel, pero no es demoníaco pero que es súper, o sea, que os da cuatro estrellas simplemente sin tocar la pantalla o sea, que también, o sea, puede ser útil, es gratis, vale, cuatro estrellas gratis las cree todo el mundo entonces era más o menos eso, para avisaros de la burrada que vais a tener mañana o pasado de vídeos pues espero que no lo saquen mañana porque mañana tengo un examen y tengo que estudiar así que bueno, eso era más o menos todo espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!